Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Lorena Benítez, bienvenido nuevamente al canal. Y si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte y darle a like, que lo recibo con mucho love. Hoy, como ya vieron en el título, como siempre, estamos en un shopping. Específicamente en el shopping Pantanal, pero en todos los mapas y todas esas cosas, ponerte como el Pantanal Shopping. Este shopping tiene tres pisos, y ahora mismo nos encontramos en el último. Como todos los shopping, el último piso es de comida, esas cosas, ¿sabes? McDonald's, Burger King, esas cositas. Y este aparte tiene como un saloncito de juegos, de lo más bonito, que te voy a mostrar ahora. Y le voy a mostrar cada piso del shopping, las tiendas que tiene, esas cosas así, y hacer algunas comparaciones con mi país, que es Cuba. Y vamos entrando al salón de juegos, y es este que ven aquí. Miren, aquí como hay maquinitas, que son para ganar un premio. Pero, ¿qué tipo de premio son? Pues lo verán ahora, miren, como hay iPhones, Samsung, diferentes tipos de objetos. Pero, ya jugué esto, y les aseguro que es súper, súper, súper difícil ganarlo. Y este es un simulador. Hay muchas, 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 muchas cosas. Porque es tipo también como un parque de diversiones, pero en miniatura. Miren como hay de pelotitas para los niños. Pero también hay para personas mayores. Como todos estos que están por acá. Están los clásicos jueguitos para coger peluches. Como ya les dije, todo esto de esta parte de acá, pues es de comida. Así que vamos para otro piso. Vamos bajando la escalera. Estamos en el segundo piso. Y como en el tercero, también hay cosas de comida, pero no así. O sea, son cosas como de comidita rápida y eso. En el centro, cosas así, muy parecidas a esta. Y a los alrededores, pues, tienen las tiendas. Esta tienda a la que vamos a entrar ahora, cuyo nombre es Avenida, es súper, súper bonita. Es súper juvenil y súper baratos. Y ahora vamos a entrar en el lío de los precios. Me senté para explicarles. Miren, bien caballero. Ahora mismo el cambio está a que un dólar estadounidense son cinco reales brasileños. Ok, así que de acuerdo a este cambio, vamos a ver cuánto cuesta la ropa así que más me llame la atención a mí. Veamos, veamos qué me llama la atención, qué me llama la atención. Wow, les juraría que todas las veces que he venido a esta tienda, he visto cosas súper, súper, súper bonitas y juveniles. Y ahora mismo estoy buscando y es como que estoy perdida porque no encuentro nada. Todo lo que veo de hombre y eso, las cosas que veo de mujer, no me gustan para nada. Pasemos a otra tienda para explicar entonces lo del precio. Vamos a entrar a una tienda que es otra de las que siempre pensé que era una de las más bonitas aquí. Pueden ir viendo una pequeña muestra pues por aquí. Veamos por dónde empezamos. O sea, estos son los probadores de afuera, sí. Pero tienen cositas bastante cool. Así que vamos a averiguarlo. Esta es la parte de hombres, busquemos la parte de mujer. Bien, empecemos con lo que les prometí de los precios, de las ropas y esas cosas. Aquí hay t-shirts normales, común y corrientes de lo que en Cuba valen particularmente. O sea, cuando les digo particularmente es porque una persona viaja. Por ejemplo, yo vengo a Brasil, compro mucha ropa aquí en los shoppings y de ahí lo llevo para Cuba. Y vendo, por ejemplo, un plover como este en 20 dólares. 20 dólares. ¿Ok? Así que vamos a ver aquí, dependiendo como les dije el cambio, cuánto es. Pues bien, aquí dicen, miren el precio. 49.99. Bueno, por ese precio, 49.99, o sea, 50, 50 entre 5, que está el cambio, pues son 10 dólares. O sea, 10 dólares aquí. Y entonces, Cuba, la gente lo vende como que el doble todo. Otra cosa que me encantó fue esta chaqueta, que es así como de nylon, pues está súper que bella. Y cuesta apenas 39.99, que 40 entre 5, pues 8 dólares. O sea, 2 dólares más barato que el pullover que les mostré ahorita. Y así muchas cosas. Vamos a ver esta enguatada cuánto cuesta. 89.99, es como 90. 90 entre 5, son como 18 dólares. Algo así, pero está súper que bien. Miren este pantalón. Cuesta 99.99. Son 100, en efecto. Y cuando dividen 100 entre 5, pues le va a dar 20. Pero en Cuba, este pantalón costaría 40 o 45. Les reitero que no es por el estado. O sea, no es en un shopping, no es en una tienda así por el estado, no. Es en una persona, por ejemplo, yo que viajo, compro y revendo en mi casa a ese precio. Y así es como es toda la ropa aquí. Cosas muy, muy bellas, muy bonitas. Y a muy bajo precio. Hay personas en Cuba que se dedican específicamente a viajar para comprar ropas y esas cosas y venderlas de su casa al doble de precio en Cuba. Al doble de precio que le costó en México, en esos países. Por eso los jóvenes nos tenemos que ver obligados a comprar esa ropa tan cara. Como por el gobierno no la hay comprándola en una tienda normal común y corriente, pues por eso la tenemos que comprar a una persona al doble de precio de lo que nos costaría en otro país. Porque hay muchos cubanos que no pueden viajar y tienen que comprarlo. Ya, ese es el argumento del por qué esto hay que hacerlo así. Una cosa que es más bien punto para Cuba y no para aquí es que por la calle, así como una bebida rápida que venden mucho aquí es jugo de naranja. Que cuesta 5 reales. Casi siempre ese es el precio de 5 reales. Y ahorita les dije que 5 reales son 1 dólar. Entonces, un vasito de jugo de naranja, 1 dólar. No creo que en Cuba vayan a comprar eso, incluso si en Cuba vendieran eso sería 15 kilos en dólar, algo así. Pues bien, ahora estoy en búsqueda de una tienda que no la encuentro. Porque esto es tan grande que yo todavía me pierdo. Ahí está la tienda de Pandora. Encontré la tienda que tanto estaba buscando. En particular, la ropa de hombre es súper, súper bonita. Igual, aquí hay muchas cositas de hombre súper buenas. Súper, súper buenas. Por ejemplo, este mismo t-shirt de aquí, que seguro a muchos les gusta, pues cuesta 50. Ajá, 49, 99. 50. Y que de 50 son 10 dólares. Miren esto, lleno de ropa de hombre. Súper bella. Esta tienda era la que tanto buscaba porque es mi favorita. Pero vámonos para la parte de la ropa de mujer. Bien, chicos, ya estamos con la ropa de mujer. Hay mucha, mucha, mucha ropa bonita. Pues ahora les voy a enseñar una o dos prendas así que me gusten un poco y vamos a ver los precios, ¿ok? Vean esta enguatada sudadera, como le llamen cualquier persona, cuesta 90, o sea 100, 100. O sea que serían 20 dólares, pero está súper bonita. Y lo más bonito es que de adelante dice capivaras. Es como el video, que por cierto, vayan aquí y vean el video o es aquí o es aquí en algún lugar. Que aquí se los voy a dejar un video enseñándoles el parque de las aguas aquí en Brasil, donde están esos animalitos que se llaman capivaras para que lo vean. Suscríbanse a mi canal porque ya vamos a bajar al primer piso. Y si no se suscriben al canal, no les enseño el primer piso. Bien, gente, ya estamos en el primer piso. El primer piso es normal, como los demás. Hay bastantes tiendecitas y esas cosas. Pero como les dije, el más bonito es el segundo que, aparte de tiendas, tiene cosas de comer y eso. Este solamente tiene tiendecitas súper chiquiticas. Así que venden cositas, saben, pratiquitas y esas cosas. El diachuelo que yo quería entrar también porque es súper bonita. Son cosas súper bacanitas. Y lo que es lo más importante siempre es los precios. 49,90. El de la Mona Lisa con la pachanguita extensiva. Está bastante original. Bueno, chicos, este fue todo el mini tour por el shopping Pantanal. Ya estoy afuera ya esperando para irme. Y bueno, no olviden suscribirse al canal. Si les gustó, denle un súper súper like. Que yo los amo mucho. Bye. Los quiero.